Luego de haberse logrado el proyecto de pavimentación en uno de los accesos al polideportivo de la colonia Villeda Morales de la ciudad de Daní, hoy los vecinos se muestran inconformes debido a que la obra ya comenzó a arrocar algunas fallas, de las cuales las autoridades municipales tienen conocimiento, pero que hasta los momentos no han puesto enmienda. Como tú dices, estamos contentos porque el proyecto por fin vino, pero el problema es que quedaron unas inconsistencias y todavía no las han arreglado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay unas fisuras, hay fisuras cuando pasan algunos carros en algunas partes, se mueven algunas tabletas del pavimento y otra que hay dos hoyos, por decir así, dos hoyos que los arreglaron, pero quedaron peor. Sí, eso lo sabe la alcaldía, pues yo fui a la UTM, bueno, en diciembre, a principios de diciembre yo fui a la UTM, pero no me dieron una respuesta concreta. Debido al cierre de la reciente sala que fue inaugurada en la región departamental de salud y que solo estuvo por cuatro meses en funcionamiento atendiendo al paciente con dengue, hoy el hospital Gabriel Alvarado luce repleto de pacientes en algunas ocasiones. No se dan abastos, así lo manifiestan autoridades de este centro asistencial. Tenemos ya aproximadamente de estar en una línea de seis meses, Ruiz, con una mínima de pacientes de 30, 25, 28 pacientes ingresados en este centro hospitalario. La sala fue muy importante, todos estos tres meses que estuvo funcionando la sala fue de mucha ayuda para este centro hospitalario y como lo mencionaste, ya que cerró esta sala, todos estos casos que estaban abajo se nos remiten a este centro hospitalario. Ahorita estamos sobresaturados, el hospital está sobresaturado, se está gestionando con la comisión de transición para poder ampliar tanto las camillas y el personal para poder ayudar a estos pacientes. Vecinos de la colonia Los Gualiquemers de la Ciudad de las Colinas denuncian que la obra de mitigación que actualmente se está emprendiendo privadamente no está reuniendo los requisitos técnicamente y que temen que en temporada de invierno provoque mayores problemas en cuanto a inundaciones. Lo que estamos pidiendo es que la quebrada se desaloje, porque aquí hay unos usurpadores de la familia Fernández que se han adueñado de la quebrada desde que esta colonia se inició. Bueno, aquí con la noticia de que el alcalde dio permiso de que embaularan esta quebrada, lo cual si lo hacen, soy una de las personas más perjudicadas. Sí, eso es lo que nosotros tenemos entendido, lo que nosotros queremos saber, el por qué da permiso para eso, porque es un área verde, es una quebrada, donde nosotros pues los afecta el que los inundemos, porque para dónde va a agarrar el agua. Desde el departamento El Paraíso, con imágenes y edición de Ricardo Salcedo, Este es su reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.